¡Hola Taquito! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Bien! ¿Bien? ¿A dónde van el día de hoy? ¿A dónde van? ¿Van a un nuevo lugar? ¡Sí! ¿Sí? ¿Cómo se llama? Deben Busters ¿Deben Busters? ¡Sí! ¡Wow! ¿Y dónde? ¡Wow! ¡Taquito! ¡Mira! ¡Voy la primera vez que venimos aquí, amiguitos! ¡Wow! ¡Una máquina de peluches gigante, Taquito! Bueno, acompáñenos a ver qué se encuentra aquí adentro, ¿verdad, Taquito? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Taquito! ¡Mira! ¡Wow! ¿De qué trata ese juego? ¡Wow! ¡Ella golpea! ¡Vamos a ver qué más es, Taquito! ¡Vente! ¡Vamos a ver qué más hay allá! ¡Vente! ¡Vamos a ver qué más hay! ¡Otros juegos! ¡Velos todos primero y luego jugamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Qué hay de comer! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Yummy! 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 ¡Qué hay! ¡Mmm! ¡Vamos a ver qué hay en el menú! ¡Oh! Bueno, tú no puedes tomar bebidas alcohólicas, Taquito, eres muy chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Hay Petzl Dogs aquí! ¡Mmm! ¡Esta! ¿Quieres ese? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ahorita nos vamos a pedir! ¡Unos ricos y sabrosos pretzels! ¡Wow, wow, wow! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ah! ¡Acelerar a todos los tacos! ¡A todos! ¡Deja el acelerado así! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Trijolito vamos a mover! ¡Sí! Vamos a correr! Ya ya es mi suelito, ¿vas a correr? Si! ¡Suscríbete! ¡Golgol! ¡Golgol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Hemos desatado un saquito! ¡Sí! ¡Una! ¡Ay no! ¡Listo! ¡Listo! ¡Date aquí tú! ¡No! ¡Ahhhh! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! no 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 es su ¡Más, más! ¡No te hiciste! ¡Más, más! ¡Ya se acabaron! ¡Más, más! 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 ¡Más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Más!